Otros 5 perfumes súper baratos. Quédate aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roberto Alarcón. Bienvenidos sean todos y todas de vuelta a Primal Scent. Hoy tenemos la parte 2 de estos perfumes súper baratos que están buenísimos. Aquí vamos a hablar de otros 5 que a mi parecer son genialidades. Puedes obtener, puedes comprar por muy poco dinero. Puedes ir a probar a tienda departamental también por si gustas. Entonces con esto no tienes pierde por ningún lado. Y de nuevo estamos hablando de joyitas, de estos perfumes que marcan épocas y que son tendencia o moda. Alguno de estos que te voy a mostrar generó un hype increíble. De hecho fue uno de mis perfumes favoritos de mi colección. No me embrollo más, vamos al tema. Y para la primera fragancia que tengo para ti el día de hoy nos vamos con Burberry. Esta fragancia a mi me encanta, la puedes conseguir y de verdad es una joya. Y obviamente también es barata porque si no, no estaría en este video. Y obviamente estoy hablando de esta genialidad de fragancia que se llama Burberry Brit Rhythm Intense. Mucho cuidado, es la versión Intense. Con esta fragancia Burberry saca la pelota del parque porque de verdad está buenísima. Y además es completamente diferente a lo que tú puedes estar acostumbrado en una fragancia. Y es que involucran temas muy variados, muy diversos, que incluso pensarías que la conjugación de los mismos resultaría en algo pues raro. Pero no, es una verdadera joya, yo te la recomiendo muchísimo y es baratísima. Lo que encontramos aquí es un perfume que tiene higo, que tiene vainilla, mucha, mucha vainilla. Y una sensación de cuero blanco increíble. Pero también tiene otras cosas. Ámbar, por ejemplo. Pimienta también. Una nota de ajenjo. Esto está genial. Dentro de todas las fragancias comerciales baratas, digamos por menos de 50 dólares que puedes conseguir hoy en día, esto es de lo más, digamos, propositivo, casi nicho que puedes adquirir. Y por eso te la traje el día de hoy, porque, bueno, seamos honestos que este tipo de fragancias se ven cada vez menos, sobre todo en el mundo de diseñador, y por el precio, pues no hay pierde. Si tú quieres un perfume distinto a los demás, pero completamente distinto, interesante y además barato, esto es para ti. Me encanta este perfume. Lo tengo en mi colección desde hace ya más de dos años. Jamás se va a ir y cada que puedo, te lo recomiendo. Burberry tiene cosas muy baratas y tiene cosas muy buenas. London, por ejemplo. Es un perfume que de hecho pensé en ponerlo, pero es que esto para mí me propone un poquito más que London. Sin embargo, también te recomiendo London, ya la conoces, este tema de tabaco, tiene por ahí la botellita como si tuviera un suetercito, muy encantador, muy padre. Sin embargo, para este video, creo que esta vale mucho más la pena. Y todo esto para mí es Burberry Brit Rhythm Intense. Insisto, es la versión Intense. De aquí nos vamos con un perfume azul en toda la extensión de la palabra, pero tiene por ahí un par de notas muy interesantes que, mezcladas con lo que tú y yo conocemos como una fragancia versátil, hacen de este perfume, pues, todavía más interesante de lo que es y, pues, bueno, ya te cuento. Y estoy hablando de esta genialidad de fragancia que se llama Lacoste L'Homme Intense. De nuevo, mucho cuidado, es la versión Intense. Este perfume tiene naranja, tiene vainilla, tiene esta nota de Amberwood slash Ambroxan, es exactamente lo mismo, pero tiene una nota verde en el corazón que está genial. Esta nota verde es el Ruy Barbo. El Ruy Barbo es una especie de apio muy rojizo y con mucho más aroma. Imagínate, si el apio ya tiene mucho aroma, pues el Ruy Barbo aún más. Y todo esto con una nota de membrillo ahí metida que hace de esta fragancia muy sexy. Es un perfume azul en toda la extensión de la palabra. Es decir, versátil, lo ocupas para todas las estaciones y cae muy bien. Por el tema de naranja, en la primavera y el verano va perfecto. Pero esta densidad especial con el Ruy Barbo y con el membrillo, y al fondo, desde luego, esta parte de vainilla magnífica, hacen de este perfume perfecto también para las temporadas de frío. Entonces te compras una botella al año de esta fragancia y estás hecho. Es una fragancia, sí, azul, versátil, pero que a mí me propone mucho más que tus clásicos Sauvage. Y además está a una fracción de precio de Sauvage. Entonces con esto no tienes pierde. Es una fragancia que puedes ocupar tanto de día, de noche, si eres joven, si tienes más edad como tu servidor, si la quieres ocupar con un traje, queda bien, si la quieres ocupar casual, queda bien, esto queda bien y se acabó. Y por eso tenía que estar en el video de hoy, porque además de que propone cosas diferentes a cualquier fragancia azul que tú y yo conocemos, pues es barata. Menos de 50 dólares por esta joyita, perfecto. Te voy a dejar aquí arriba la reseña dedicada de esta fragancia. Ahí entro mucho más al detalle, mucho más con notas específicas, transiciones y demás, pero para este video lo que tú necesitas saber es que si quieres un perfume azul interesante, diferente a los demás y que además sea barato, no te vayas muy lejos, esto es para ti. Y todo esto para mí es la Cosploma Intense. Otra vez, mucho cuidado, es la versión Intense. Aunque bueno, puedes comprar la versión normal y de hecho es exactamente el mismo aroma, pero menos denso, un poquito más ligero. Es tu decisión, yo me quedo con la Intense. Para la siguiente fragancia nos vamos directo al verano con la nota de Yuzu. Obviamente ya sabes de cuál estoy hablando, no me puedo esconder, esto es Isei Miyake con L'Odyssey Por Homme. L'Odyssey Por Homme es un perfume, digamos, que ya puede ser considerado un poco vintage. ¿Por qué? Porque viene de los 90. Yo vengo de los 90. Yo ya soy vintage. Este perfume es casi igual de viejo que yo. Pero bueno, tenemos un perfume que es muy al estilo de tu Acqua di Jho, pero mucho, mucho más propositivo, mucho más interesante. Y de hecho, mucho, mucho más barato. Tenemos una construcción acuática marina, pero en lugar de tener el limón o la bergamota usual de todos los perfumes, aquí le agregan la nota de Yuzu. Tú ya lo sabes, el Yuzu es este cítrico, ligeramente amargo, que viene de Japón. Pero además de todo esto, tiene una nota ligerita de tabaco al fondo. Este tabaco lo único que hace es apoyar y echar para adelante a toda la composición. No lo vas a notar tanto, pero sí vas a notar esta parte fresca, ligeramente picante al fondo. Y al final vas a encontrar un perfume perfecto para la primavera, perfecto para el verano. Si te lo quieres llevar a la playa, está bien. Si lo quieres utilizar todos los días, también está bien por el precio. Este perfume está bien por donde lo veas. Es una fragancia que me encanta e incluso hoy en día la utilizo bastante. Porque dentro de todos los perfumes casuales que tengo aquí en la colección, este lo veo, como está alta la botella, lo veo más que las demás. Ah, pues sí, me lo pongo, pum, pum, hace calor y voy bien. Esta fragancia, además de ser muy barata, propone. Entonces, ya te fijaste un poco cómo va la temática de este video. Son perfumes que me proponen algo diferente, pero que además son muy baratos. Y este perfume tiene todo esto. Y todo esto para mí es L'Odyssey Porom de Issey Mijake. De hecho, puedo decirte que muchos de los perfumes de Issey Mijake merecen más atención de la que tienen. Entonces, pues puedes irte por L'Odyssey o puedes irte por cualquier otro que esté por ahí. Hay un par muy interesantes y vas a estar muy bien. Después me voy con el perfume que te mencioné al principio del video que tiene mucho hype y que de hecho fue de mis favoritos. Yo creo que sigue siendo de mis favoritos en la colección. No me embrollo muchísimo. Creo que tú ya puedes intuir cuál es. Obviamente estoy hablando de Bentley for Men Intense. Y otra vez tenemos la versión Intense aquí. Esta fragancia tiene cuero a rabiar, tiene ron a rabiar, tiene patchouli a rabiar, tiene incienso. Esto es magnífico. Esto es lo nicho dentro del mundo comercial. Y además proyecta muchísimo y además es interesante y además es barata. Esta fragancia es para ti que deseas estar perfectamente bien vestido y proyectar una imagen mucho más imponente. La línea Bentley de hecho no está hecha por Bentley, está hecha por Lalique. Y tú y yo conocemos a Lalique con perfumes como En Crenois, por ejemplo. En Crenois es un perfume que también es muy interesante dentro del mundo de diseñador. También es un perfume muy barato, pero este de aquí con todo esto que te acabo de decir de cuero, patchouli, ron, es mucho más imponente, es mucho más señorial, es más elegante y de una presencia absoluta. Este perfume fue de mis favoritos al principio de la colección, de hecho fue mi perfume favorito antes de que fuera desplazado por el señor Jalfetti Leather. Y aunque no lo creas, Jalfetti Leather y este de acá tienen una sensación muy similar. Sobre todo en esta sensación de patchouli alicorado con cuero. Entonces, si tú quieres un perfume que raye en este mundo nicho, propositivo, diferente, increíble y no quieres gastar tanto, aquí tienes una gran opción. Esto se ha mencionado desde hace mucho tiempo y yo creo que se seguirá mencionando por muy buenas razones. Es una fragancia impecable, increíble, duradera, proyecta muchísimo, en fin. Y todo esto para mí es, pues yo creo que ya el muy mencionado Bentley for Men Intense. De nuevo, esto es la versión Intense. La versión Absolute también es una maravilla, pero si a mí me preguntas cuál recomiendo primero como perfume barato e interesante de Bentley es este de acá. Y todo esto para mí es Bentley for Men Intense, otra vez la versión Intense. Y por último nos vamos con el más declarado perfume azul que tengo en la lista. Es el más azul, es el más versátil, es el que más cumplidos te va a dar. Y obviamente estoy hablando de mi bestia azul, esto es Versace Dylan Blue. Aquí te traigo un perfume declaradísimamente azul, no nada más por su botella, sino porque es ultra versátil. Y lo tengo para ti en esta lista porque, digamos, es la versión más juvenil del gran Bleu de Chanel. El Bleu de Chanel que empezó con este nombre de perfumes azules súper versátiles. Desgraciadamente, Bleu de Chanel es un perfume que sigue estando muy caro en tiendas departamentales, y para acabarla de fregar, tampoco es tan aconsejable que lo compres fuera de tiendas departamentales. Chanel no se caracteriza por ofrecer descuentos en sus fragancias. Es una marca de turbo lujo, sigue siendo de diseñador, pero de un lujo extremo. Y los precios pues van de acuerdo a esto. Pero aquí no, aquí tenemos un perfumazo azul que es muy a este estilo de Bleu de Chanel, mucho más juvenil y sobre todo mucho más asequible. Es un perfume que si me preguntas sigue causando miradas, cumplidos, sigue haciendo que la gente voltee a verte. Esto me ha pasado hoy en día. Y por esto te lo traigo, porque sigue siendo muy vigente. Y aunado a esta vigencia y a este carácter súper conquistador, fácil de utilizar, versátil, se añade el punto del precio. Es una fragancia que puedes conseguir hoy en día por menos de 50 dólares. Y lo que tenemos aquí en esta composición son cítricos con mucho cuerpo, incienso y Ambroxan. Esta combinación es impactante. Todavía sigue siendo impactante, incluso viniendo de tus Dior Sauvage o Bleu de Chanel. Entonces, si tú estás pensando en comprar un perfume que puedes ocupar literalmente para todo sin gastar mucho dinero, esto es para ti. Esta fragancia sigue siendo vigente, me sigue encantando, la sigo utilizando y sigue levantando suspiros. Ni modo, así son las cosas y no hay más que hacerle. Y todo esto para mí es Versace Dylan Blue. Bueno, de hecho, el nombre completo es Versace por Ohm Dylan Blue. Yo no lo hice, así está escrito. Y pues bueno, con esto terminamos la parte 2 de estos perfumes súper buenos, bonitos y baratos que están increíbles. Como te puedes dar cuenta, para este video traje perfumes diferentes, perfumes que pueden ser mucho más propositivos que los clásicos que puedes encontrar recomendados por ahí. Sobre todo si lo que tú quieres son perfumes que no te van a salir en un ojo de la cara. Ni vas a tener que vender un riñón, ni media pierna. Muchos de estos perfumes también los vas a encontrar en recomendaciones de compañeros reseñadores, pero es por una muy buena razón. Y es que simplemente son magníficos. Y sobre todo, cuestan muy poco. Los puedes comprar incluso por 50 dólares, solo tienes que saberlos buscar un poco mejor. Si estás en grupos de Facebook los puedes encontrar a un gran precio e incluso algunos de ellos en tiendas departamental no están tan extremadamente costosos. Mi recomendación es que tú vayas y te acerques a los grupos de Facebook. Y el gran grupo de Facebook al cual puedes acercarte se llama Perfume Adictos México. Toda la información de Perfume Adictos México la encuentras en la caja de descripción. Ahí lo único que tienes que hacer es darle clic en unirse, contestar todas las preguntas para poder unirte, esperar a unirte al grupo y después escribir un post que tenga el hashtag cotiza Pamex. Pamex Perfume Adictos México. Y entonces escribes Oye Roberto de Primal Scent me recomendó estos cinco perfumes ¿Cuánto cuestan? ¿Quién los vende? Los quiero comprar. Y más de uno va a saltar y te va a decir yo mero yo lo tengo. Y lo bueno de esto es que vas a la segura porque todos los vendedores que están ahí son de absoluta confianza. Yo he comprado con ellos y seguiré comprando con ellos. Y pues bueno, obviamente me encanta tu opinión. Entonces déjame en la caja de comentarios cuáles son estos perfumes baratos, buenos, bonitos y baratos del mundo de diseñadores que te encantan y que tú consideras que deben estar en esta lista. Y pues hasta aquí llegamos en el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarte al final. Recuerda que si te gustó este video, te gusta mi contenido o te gustó alguna de estas fragancias que acabo de mencionarte regálame un like, coméntame, suscríbete y dale click a la campanita para que jamás te pierdas un video mío. Recuerda también que me puedes seguir en Instagram en arroba primal.cent y nos vemos allá para platicar. Y pues sin más, muchísimas gracias por verme. Yo soy Roberto Larcón. Bienvenidos sean todos y todas a Primal Scent. Bye, bye.